Como ya se la saben, si lo que quieres es descargarte la tarea, el enlace está en la descripción de este video. Pero si lo que quieres es escuchar las estupideces que tengo que decir sobre este tema, pues comencemos. Justiniano y el Derecho Romano Justiniano fue un emperador bizantino. Gobernó del año 527 hasta el 565. Su labor legislativa fue de gran importancia para el derecho, ya que gracias a él conocemos el derecho que rigió incluso antes de su gobierno, ya que su obra, el Corpus Juris Civilis, es el derecho romano que fue estudiado y aplicado por diversos pueblos a lo largo de la historia. El Corpus Juris Civilis se compone de una colección en 12 libros de constituciones imperiales llamada Código, una recopilación en 50 libros de las obras de la jurisprudencia clásica, llamada Digesto o Pandectas, cuatro libros que exponen los principios elementales del derecho, llamada Institutas, ¿Quieres dirigirte un rato, chaparrito? Eh, no, esas son... esas no son. Y una colección de instituciones promulgadas por Justiniano, llamadas Novelas. Toda esta obra de Justiniano fue traducida al griego, ya que, en esta época, el Imperio Bizantino era más greco-oriental que romano, tanto así que el idioma oficial era el griego y no el latín. Esta legislación rigió oficialmente en todo el Imperio Bizantino hasta su caída ante los turcos en 1453. Para el año 1090, el monje Irnerio descubrió un manuscrito del Digesto conocido como Manuscrito Pisano, aunque tiempo después se le llamó Manuscrito Florentino, porque en el siglo XV los florentinos derrotaron a los pisanos y les robaron el documento. Pero bueno, volviendo al punto, Irnerio realizó un estudio filológico sobre este documento, lo que llamó la atención de los juristas, iniciando así un gran interés por el derecho romano. Y es así que nace la Escuela de los Glosadores, llamada de esta forma debido a que unían al texto del Corpus Juris sus propias explicaciones, las cuales podían estar intercaladas en el texto. Estas eran las glosas interlineales, o escritas al margen, estas se denominaban glosas marginales. El resultado de los trabajos de los glosadores fue resumido en la obra denominada Gran Glosa. Después de los glosadores, viene la Escuela de los Comentaristas o Postglosadores, y estos cabrones comienzan a elaborar teorías fundadas en las citas del Corpus Juris, dividiendo, generalizando y, en fin, contrariando el espíritu de los jurisconsultos romanos, lo que les ganó muchas críticas en contra de su actividad. Con el paso del tiempo, el Corpus Juris se fue incorporando al derecho de numerosos países europeos. Alemania fue por mucho tiempo el mayor romanista, reconociendo al Corpus Juris como vigente, siempre y cuando no se opusiera a ninguna disposición particular. En Francia, la cual estaba dividida jurídicamente en dos zonas, norte y sur, también fue aceptado el derecho romano. El sur, que formaba parte del Imperio Romano desde la conquista de Julio César, aplicó el derecho romano después de la caída del Imperio de Occidente por medio del breviario de Alarico. En tanto, el norte, con gran población germánica, persistió en reconocer valor legal a la costumbre territorial, fuertemente influida por el derecho consuetudinario germánico. Había entonces dos sistemas jurídicos, el meridional, llamado del derecho escrito, y el septentrional, del derecho consuetudinario. La separación subsistió hasta la sanción del Código de Napoleón en 1804. España recibió el régimen jurídico de Roma durante la conquista, y más tarde, con la caída del Imperio y la invasión de los visigodos, conservó el influjo a través de la Lex Romana Visigotorum. Los principios del derecho romano formaban parte del derecho español, y la necesidad de su estudio para comprender mejor el fuero juzgo, hizo que se tuviera que estudiar en las escuelas, en los tribunales y en las obras legislativas. Pero el fenómeno de la recepción del derecho romano en España, se produjo plenamente cuando el rey Alfonso X elaboró en el año 1256 sus famosas Siete Partidas, obra que en siete partes contiene como base jurídica fundamental el derecho romano, combinado con algunos elementos de derecho canónico y germánico. Y después con las conquistas españolas, el derecho romano nos llega a los países de América Latina. El derecho romano se ha enseñado con mayor o menor intensidad, y casi en forma ininterrumpida, desde la época colonial. Hoy en día, la materia sigue siendo obligatoria en casi todas las facultades y escuelas de derecho. En cuanto a la investigación romanista, puede apreciarse su interés principalmente en países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú. Pues esa es la importancia del trabajo de Justiniano. ¿Quién hubiera imaginado que un montón de leyes viejas fueran a ser tan eternas e influyentes para casi todo el mundo? En fin, esas cosas pasan. Nos vemos en la próxima.